¿Qué es todo esto que está pasando? ¿Qué es eso que estamos viendo en televisión de diputados que tratan de colocarle una mano en el rostro a otro? En fin, Raúl Timerman, gracias por atendernos. Buen día. No, al contrario. Buenos días a ustedes. Muchas gracias por llamar. Bueno, Raúl, usted ha elegido esta profesión de analizar todas estas cosas y lo hace muy bien. Por eso es que cada tanto lo llamamos y usted gentilmente nos atiende. ¿Qué es lo que está pasando en el país? Bueno, tampoco es que pase nada que no ha pasado antes, digamos. Son todas situaciones que hemos vivido de algún modo, incluso que la hemos vivido con distintos gobiernos, con gobiernos de distintos signos políticos, digamos. Pasó algo en las elecciones, digamos. No nos olvidemos que este es un gobierno que viene de haber ganado, en el caso de la Nación, un balotage por dos puntos, o sea, en una sociedad muy dividida respecto a sus predilecciones. No es así el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que ganó por un poquito más, no demasiado, ni el de la provincia, que la diferencia fue mucho más grande. Pero en general, en la Nación, este es un gobierno que se instaló con dos puntos de diferencia. Eso sucedió en el 2015. En el 2017, cuando se vuelven a dar elecciones generales legislativas, esta vez en lugar de ejecutivas, bueno, al gobierno le va un poco mejor. Bueno, digamos, gana en más lugares, establece una mayor diferencia. Ya la oposición no aparece junta como apareció en el balotage del 2015, mientras que cambiemos sí aparece junta en todos los distritos, excepto en la Ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno afianza, digamos, su legitimización de que nosotros somos el gobierno. Y los gobernadores aceptan eso y se sientan en la mesa de diálogo y llegan a un pacto con el gobierno, un pacto fiscal que debe tener una cantidad de cosas que habrá que cumplir a posteriori. Y algunas de las cosas que hay que cumplir a posteriori tienen que ver con el voto de los diputados y senadores, de esos gobernadores, en el Congreso respecto a proyectos que manda el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que está pasando. Básicamente es eso. Ahora, estas cosas nunca se dan de una manera totalmente aceitada, nunca hay un acuerdo del 100%, nunca todos los que votan de un lado piensan lo mismo, siempre hay rispideces, siempre hay diferencias, hay egos personales, digamos, de mucho en política. Y bueno, y ocurren cosas donde a veces no se ponen de acuerdo y los ánimos se caldean un poco. Pero fíjense que no sucede solo en el Congreso. Si ustedes leen una noticia, esa mujer en el avión en Estados Unidos, desesperada por fumar un cigarrillo, dijo, los voy a matar a todos si no me dejan fumar un cigarrillo. Pero, digamos, serán situaciones que crispan a la gente en determinados momentos y le hacen, digamos, salir fuera de sí. Y lo que pasó en el Congreso, si no fuera que la Nación publica en la tapa la foto del diputado Agustín Rossi parado arriba de un escritorio y tratando de calmar los ánimos, digamos, a lo mejor ni siquiera estaríamos hablando de esto. Bueno, también tiene que ver la manera en que se presentan las cosas. Ustedes fíjense que en la misma tapa del diario hay una noticia de que el gobierno para este año sube el gasto en 202.000 millones de pesos. Que no es poca cosa. Digamos, un gobierno que se propuso reducir el gasto del Estado. Se ve en la obligación de subirlo y básicamente casi la mitad de eso lo tiene que destinar al pago de la deuda, de intereses de la deuda. O sea que es un gobierno que no encontró, desde el punto de vista de la política que ellos quieren llevar a cabo, que este gobierno quiere llevar a cabo, no encontró el país preparado en las mejores condiciones y por otro lado no tiene las mayorías necesarias para imponerse en el Congreso con las leyes y tiene que negociar absolutamente todo. Y la verdad, digámoslo, lo está haciendo bastante bien. Porque está sacando las cosas sin demasiadas. Primero, tiene la flexibilidad del avance y retroceso, tiene la flexibilidad de la negociación, de ya no es no me toquen una sola coma, como era antes, digamos, bueno, mandamos, negociamos todo lo que podemos antes de mandar la ley, como se hizo con la CGT. Se negoció todo lo que se pudo antes de mandar la ley. Cuando se llega a un acuerdo, se manda la ley. Pero de nuevo empieza la negociación. Porque el Congreso es el ámbito donde realmente se negocia. Yo creo que el gobierno, dentro de la política que se propone, lo está haciendo bastante bien. Suceden otras cosas paralelamente que deberían un poquito llamarnos la atención. Este es un gobierno que cree en la libre competencia, dice que, bueno, que el mercado decida, cree un poco menos en la regulación del Estado, bastante menos que lo que creía el gobierno anterior. En general, digamos, este tipo de gobiernos surgidos más del ámbito empresarial son más propensos a la libre empresa. Y eso en un país como la Argentina, digamos, puede traer problemas en las economías barriales, en lo que son las economías de cercanía, en el incremento de los supermercados versus los almacenes de barrio, la carnicería del barrio. Incluso ahora, con todo el tema de la entrada de una cadena de farmacias en la provincia de Buenos Aires. Sí, qué tema es. Yo no sé si los médicos de la provincia lo han tratado. Un grupo de farmacéuticos que hoy son clase media, local, en cada uno de los barrios, digamos, los empujan fuera de la profesión. Ese tipo de avance que se ha dado en la sociedad norteamericana, y existen las farmacias, digamos, cadenas de farmacias, que uno puede, yo hace poco estuve en Estados Unidos, bueno, y fui a comprar fruta y lo compré en una cadena de farmacias, porque venden alimentos, frutas, etcétera, versus el modelo europeo, digamos, donde en Francia, en España, en Alemania, en Italia, no está permitido eso. Incluso, ustedes fíjense, la ciudad de París, en la ciudad de París, la circunvalación dentro de la ciudad no está instalado Carrefour. Solo se puede instalar fuera de la ciudad. En la periferia. Porque hay una protección de la economía barrial. La economía de cercanía, que es lo que ha significado en la Argentina el desarrollo de la clase media durante 60, 70, 80 años, es una cosa que habría que proteger. Que hay que proteger al negocio del barrio. Sí, evidentemente esta gente, Raúl, esta gente que está en el poder representa a los otros intereses, ¿no? Con sólidos vínculos con los grandes supermercados y demás. En el caso particular de Pharmacity, incluso, digamos, ellos recorrieron, por lo que tengo entendido, todos los caminos legales en la provincia de Buenos Aires, llegaron hasta la Suprema Corte y no tuvieron éxito, y ahora están en un recurso de queja en la Corte Suprema de la Nación. Incluso se da una paradoja que es interesante. Los dos nuevos jueces de la Corte Suprema de la Nación, el doctor Rosencrantz y el doctor Rosati, que fueron los dos jueces propuestos por este gobierno, en el caso de Pharmacity, ante el recurso de queja, se tuvieron que excusar los dos. Uno por haber sido abogado de Pharmacity, y el otro porque su secretaria, cuando era ministro de Justicia, su secretaria, pasó a ser apoderada legal de Pharmacity y recomendada por él. O sea, los dos, de alguna manera, estuvieron ligados a Pharmacity y los dos se tuvieron que excusar. ¿Ves? Es como que hay un avance de un sector social, digamos, que en este momento detenta el poder y que viene básicamente del empresariado, versus sectores sociales que en otros momentos han tenido mayor participación en el ejercicio del poder y que tienen menor en este momento. Si ustedes se fijan, los miembros del poder ejecutivo, tomen el listado de ministros, por ejemplo, es toda gente de muchísimo dinero. Es toda gente que pertenece a un determinado sector social. No sé si no les ha llamado la atención eso. Sí, sí, lo hemos remarcado también, Raúl, eso. Inclusive aquí en la provincia de Buenos Aires, el hecho de que la mayoría de los funcionarios que acompañan a María Eugenia Vidal son provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recibidos en universidades privadas, con formación en el exterior, o sea, tienen un perfil. Son todos jóvenes, CIOs de empresas o han trabajado para empresas multinacionales. Sí, el perfil está claro, ¿no? La línea baja por ese lado, evidentemente. Ahora, Raúl, yendo al tema de lo que está ocurriendo en el Congreso, el tema de las reformas, la reforma previsional, la reforma laboral y demás, ¿qué análisis hace usted de las reformas en sí? Sí, son, digamos, nosotros lo planteamos como que son momentos históricos que estamos viviendo porque se están proponiendo cambios profundos. Ahora, escuchamos, de un lado, que estos cambios son para mal, para pérdida de derechos, y de otro lado, escuchamos que no, que esto va a permitir que el país de una vez por todas se ordene, se encamine. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bueno, cuando hay... Primero, yo no sé si ustedes han visto, ha circulado un monólogo en el último mes, un monólogo de Tato Bores, pero que debe tener 30 años, donde habla de justamente la reforma laboral, que era necesario la reforma laboral para bajar el costo argentino, etcétera, etcétera. Ahora, siempre hubo gobierno... Durante el gobierno de la Rúa, el tema de la reforma laboral apareció con la famosa Banel, con... no sé si te recuerdas. Sí, sí, sí. Siempre... Siempre que se produce un tipo de reforma, o que se intenta producir un tipo de reforma como este, y se dice, esta reforma lo que representa es bajar, es un intento de bajar el costo laboral argentino, ese costo lo paga el trabajador siempre. No hay otro que pague ese costo. Cuando se habla del costo laboral, tiene que ver con los ingresos y los derechos del que recibe el salario, no del que lo paga. Ajá. Siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Bueno, yo hablando hace dos meses tuve una reunión con Hugo Moyano, y en un determinado momento surgió el tema de la indemnización, la doble indemnización, que hay países que no tienen indemnización, etcétera. Y Moyano me hizo una reflexión que me dejó pensando. Me dice, mirá, el empresariado, el dueño de la empresa, a medida que la empresa va progresando y al hombre le va yendo bien, el dueño de la empresa, los accionistas de la empresa, se van capitalizando a medida que pasan los años. La única manera de capitalizarse del trabajador a medida que pasan los años es con la acumulación que hace en su reserva indemnizatoria. Si a los 20 años a él lo despiden del trabajo, bueno, él se capitalizó con lo que acumuló la indemnización. Si le quitan la indemnización, le están quitando lo que capitalizó durante su periodo de trabajo. Y me pareció un argumento muy racional, muy elemental. Digamos, es medio irrebatible. Si no, no tiene reserva el trabajador. Claro, es el reaseguro que tiene. Evidentemente es el reaseguro que tiene el trabajador, ¿no? Pero si no existiera la indemnización y este gobierno entra en un plan de racionalización y dicen del correo argentino vamos a sacar 1.700 empleados. ¿Qué hacen esos 1.700 que de un día para otro se quedan sin trabajo y sin ninguna reserva económica? ¿Cómo viven al mes siguiente? ¿Dónde van a buscar trabajo al principio? No se están generando empleos. Si vos vas a buscar reducirlo... Yo vengo... Hace seis meses estuve en Amsterdam. En Amsterdam... En la ciudad de Amsterdam hay tranvías. Vos podés sacar los boletos para el tranvía en máquinas expendedoras automáticas que hay en las paradas de los tranvías. Podés sacar el boleto en los frondes de los hoteles. Podés sacar por una semana, etc. Pero aparte, subís al tranvía y hay dentro del tranvía del vagón hay una especie de separación donde hay un guarda que vende boletos. Y eso está en todos los tranvías. Y yo pregunté ¿Por qué hay un guarda que vende boletos si hay máquinas expendedoras en todas partes? Dijeron, no. La ciudad de Amsterdam no reduce empleos. Claro, es una manera... No reducen empleos. Está bien. Máquinas expendedoras les facilita la cosa a la gente. Pueden sacar pasajes para todas las semanas, qué sé yo. Pero el compromiso de la ciudad es no reducir empleos. Bien, bien. Eso por el lado laboral y por último para ir cerrando Raúl, agradeciéndole como siempre estamos hablando con Raúl Timerman del grupo de opinión pública analista que siempre nos atiende y nos ayuda a reflexionar. Y respecto de la reforma previsional ¿le parece tan nociva para los jubilados como lo plantean? Bueno, hasta ahora lo que está establecido digamos lo que decantó es que va a producir un ahorro de 100.000 millones de pesos por año. Claro. Y el ahorro es de lo que se paga lo que la asistencia social o previsional paga y dentro de eso la gran masa es a los jubilados. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? De futuros incrementos. Entonces los futuros incrementos van a ser un poquito menos incrementos para producir esa reserva. y eso es lo que está instalado. Yo lo que yo creo de todo lo que leí da la impresión de que la cosa es así. Ahora bien ¿qué es lo que llama la atención? A pesar de que eso es lo que está instalado a pesar de que a la gente en este momento no le esté yendo mejor cuando uno pregunta sobre el gobierno obtiene el mismo resultado que hubo en el balotaje en el 2015 del orden del 40 41 42% dice que la situación va a mejorar y que le están haciendo las cosas bien y el mismo orden más o menos 40 41 42 dice que no que en realidad no le está yendo bien que le está yendo peor que antes y que no tiene expectativas positivas. O sea pasaron dos años del gobierno se tomaron una serie de medidas que mucha gente percibe como que no los favorece y el gobierno sigue teniendo más o menos el mismo índice de aceptación con el que fue elegido en el 2015 entonces hasta ahora digamos le ha ido bien al gobierno daría la impresión que con estas reformas que se están produciendo ahora la laboral se va a discutir más fuerte más adelante por lo que parece y ahora van a ir con la previsional daría la impresión que en marzo abril mayo del año que viene si todo sigue así la imagen del gobierno comenzaría a deslinar esa es la prospección que tenemos hecha nosotros bien bien Raúl como siempre es un gusto hablar con usted le agradecemos que nos atienda no al contrario mucho éxito a ustedes gracias hasta luego adiós buenos días Raúl Timerman el encargado del análisis comunicacional